Buenos días amigos de Camaralia. Hoy vamos a hablar de filtros y portafiltros de la marca Leeds. Leeds es una de las marcas más prestigiosas que hay en el mercado y líderes. Aquí por ejemplo os presentamos el portafiltro que ha sacado nuevo. Este está montado ahora por ejemplo en un Canon 16-35 en una full frame y viene con la anilla interior con lo que no produce viñeteo. Y lo más fácil cuando estamos trabajando en el campo, la montaña o la playa, con una sola mano lo desmontamos y lo volvemos a montar con una sola mano. Y luego lo fácil que es a la hora de girar. Un sistema innovador que lo ha sacado para el sistema de 100 milímetros y aquí os presentamos el sistema de 85 milímetros que está pensado para todos los que tenéis cámaras sin espejos. Fuji, Olympus, Canon, Nikon, portafiltro ya viene más reducido y mantiene el mismo sistema de guitarro, así que lo ponemos con una mano. Tenéis disponibles varios keys donde vienen con varias anillas, con varios filtros ND degradados y diferentes combinaciones en key. En nuestra web o en tienda lo podéis ver. Luego la presentación de los filtros LEED. Hay dos versiones, los que se hacen de resina, con tratamientos que no dan dominantes. Mirad qué presentación, viene con su funda para protegerlo de golpe a arañazos. Y luego tenemos los filtros de cristal que vienen con esta magnífica caja y con un tratamiento de una calidad única. Así que si tenéis cualquier duda o algo, a través de la web o bien en tienda, os podéis pasar y os informamos de estos magníficos filtros. Así que nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias, amigos. ¡Gracias!